¿Quieres tener un sistema de entretenimiento en un solo dispositivo? Desde este TVVax podrás tenerlo, además tiene Bluetooth y permite Wi-Fi 5G, con el que puedes descargar aplicaciones como TV Express y ver tus series y películas favoritas. Aquí probamos el Bluetooth con un parlante. Tienes 16 GB para descargar más aplicaciones. Memoria RAM de 2 GB y Android 10. Además cuenta con control remoto.